Este encuentro es un encuentro de escuelita, como se hace todos los años acá en los clubes de la zona. Este encuentro nosotros siempre lo hacíamos a principio de marzo, a fin de marzo. Y bueno, este año no se pudo y ahora que hay una luz de esperanza de que a lo mejor se va a poder jugar, pusimos una fecha que es el 26 de septiembre. Y bueno, vamos a trabajar para llegar de la mejor manera a esa fecha. Y después, 10 días antes, vamos a analizar la situación de la provincia y de la localidad para ver si lo podemos hacer o no. Y llegado el caso de que esta pandemia no mejore y no se levante, lo vamos a suspender. No vamos a ir en contra de ninguna medida. Pero bueno, ya le pusimos fecha, somos optimistas de que para esa fecha lo vamos a poder hacer. y arrancar para que vayan empezando a jugar los chiquitos, ¿no? Esto calcula que los más grandes son categoría 2011 y va hasta categoría 2017. Son chiquitos que se están perdiendo todos estos tipos de encuentros ya hace dos años. Y bueno, la idea es empezar a hacerlos para que los chicos puedan jugar, que es lo que están esperando. Claro, no es un torneo de las dimensiones de Argentinito. Me acuerdo cuando hicimos la nota por la suspensión de Argentinito, como vos me comentabas, que querían hacer este torneo porque es más fácil organizarlo, es con clubes de la zona, ¿cómo sería por ahí? Claro, el Argentinito a nosotros nos lleva un año para organizarlo. Pero hay una logística de árbitros, de alojamiento, de gente que se tiene que preparar para venir de 2.000 kilómetros, que tienen que contratar un micro, que tienen que hacer beneficios para poder venir. Entonces, estos encuentros son más que todo con equipos de acá, de la zona, de San Jerónimo, de Santa Clara, de Fran, de Humboldt, de Esperanza. Entonces, viajan con los padres. Entonces, a ver, vos le avisás cinco días antes, mira, debido a la pandemia lo tenemos que suspender y nadie, ¿cómo es? Nadie se enoja porque no se hizo nada para venir. Entonces, es muy distinto. Y nosotros en 15 días, este torneo, el predio está listo, así que nosotros en 15 días lo organizamos. Claro, esto me dijiste el 26 de septiembre. El 26 de septiembre. Únicamente ese día. Claro, únicamente ese día. Se arranca a las 9 de la mañana, la idea es jugar de las 9 hasta las 12, a las 12 cortar hasta las 1 de la tarde para desinfectar el predio, los baños, donde puede haber gente amontonada. Entonces, se corta para desinfectar. La idea es armar, tenemos un predio como para armar canchas. Antiguamente se armaban 13 canchas, todo alrededor ahí de donde es la cantina y los vestuarios. Ahora la idea es también armar canchas separadas. Tenemos el lote de manacero, tenemos la cancha allá de la antena, la cancha 1, el playón. Tenemos lugar como para armar un protocolo sin que haya amontonamiento de gente. Seguro, seguro. Pero optimista porque, bueno, estamos en un contexto en el cual las competencias deportivas se habilitaron. Falta todavía que se habilite el público, pero por lo pronto uno es optimista de que aquí hay un mes. Faltan casi dos meses. Bueno, entonces, tenemos la mejor buena onda y, bueno, pusimos la fecha y vamos a trabajar para eso. Y después, si no, lo podemos hacer y, bueno, no se puede. No hay una logística de los clubes donde vos la arruinás y le avisás 5 días antes que no pueden venir. ¿Ya estás en comunicación con la gente de los clubes? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Están ilusionados? Están todos ilusionados, igual que nosotros, igual que toda la gente de acá. A ver, nosotros estamos haciendo amistosos, sin público, jugamos contra Central, contra Libertad. Y sí, todo muy lindo, pero los más chiquititos, los chiquititos de la escuelita, se pierden esa etapa de los encuentros. Ya el año pasado no lo pudieron hacer, en lo que va de este año tampoco. Se pierden esa etapa cuando lleguen a la edad de liga, van a ir a jugar a la liga, van a competir y se perdieron todas esas etapas de los encuentros, que es una etapa muy importante para ellos. Claro, sí, por ahí uno se centra mucho en lo que tiene que ver con lo competitivo, con la primera, con los chicos de categoría formativa. Y aparte lo que tiene lo de la escuelita, vos en un amistoso que uno juegue con los chicos más grandes, los chicos más grandes vos los podés cargar en un colectivo, los llevas y juegan, y te volvés, por más que no haya público. El tema de los chicos 2017, 2016, 2015, esas edades sí o sí van acompañados por los padres, porque si no es muy difícil. Entonces, es imposible jugar sin público en esas categorías, por eso que eso no se está moviendo en ningún lado. Claro. Bueno, por lo pronto, por lo que me decís Carlitos, en caso de que para esa fecha todavía no esté todo encaminado como para hacer una competencia, no le va a quedar otra que suspender. Y no, 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 no va a quedar otra que suspender. No vamos a ir en contra de lo que está habilitado, eso que quede bien tranquilo, que se queden todos tranquilos, que no vamos a ir en contra de nada. Si se habilita, bueno, esa es la fecha que pusimos para poder hacerlo. Y como comentábamos en la nota anterior que hicimos por el argentinito, fundamental también el aspecto económico, que se pueda realizar este tipo de torneos. Sí, es una entrada económica, no es lo mismo que el argentinito, pero sí, para los clubes un encuentro siempre es una entrada económica importante. Que también hay que reactivar eso porque no sé hasta cuándo se puede soportar practicar, practicar, practicar y no tener competencia, no tener entrada de plata, no es fácil. Sí, me imagino, muy difícil. Uno por ahí con el 2020 decía, bueno, este va a ser un año excepcional, el 2021 ha sido incluso más complicado. Sí, más complicado. A ver, argentino, por ejemplo, los clubes de acá de San Carlos tienen la suerte de tener una mutual que por ahí los apoya, que se puede, pero hay clubes que no tienen mutual, que no tienen, es muy difícil, se le hace muy difícil seguir. Y más jugar sin público. Si vos jugás sin público no recaudás y tenés que pagar árbitro, tenés que pagar un montón de cosas que entonces por eso no se hacen, no se hace este tipo de encuentro. Seguro. Por lo pronto entonces Carlitos, el 26 de septiembre, decime qué categorías van a estar participando, bueno, por ahí aproximadamente, no es difícil estimarlo, cuántos equipos podrían llegar a participar. Mira, va a participar la categoría 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, que juegan año por año. Y 2016 y 2017 juegan juntas. Y más o menos, si se puede hacer, antes de entrar en pandemia, estos encuentros tenían entre 75 y 80 equipos, así que más o menos son 800 chicos los que van a jugar al fútbol. Y después, bueno, después depende del padre, del hermano. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que se pueda hacer, porque bueno, estamos todos entusiasmados con que se reatome de poquito la actividad deportiva y sabemos que los encuentros son muy requeridos, no solamente por el club organizador, sino también por los distintos clubes que participan. Sí, a ver, hoy lo organizamos nosotros y después si esto se reactiva, nosotros tenemos que devolver visitas, a ver, que eso es lo lindo, a ver, vienen y después nosotros tenemos que ir a los otros encuentros. Entonces, ya se reactiva, todos los domingos los chicos tienen un encuentro para ir. Seguro, seguro. Bueno, Carlitos, te agradezco mucho tu tiempo, esperemos que se pueda organizar esto, porque va a ser realmente muy lindo, después de tanto tiempo de pandemia, sin encuentros y demás, ya estaremos hablando del argentinito, pero creo que para eso falta. Y bueno, sí, el argentinito tiene ya la fecha para el 2022 y bueno, ojalá se pueda hacer este encuentro en septiembre y después, bueno, para el argentinito hablaremos el año que viene. Seguro, seguro. Gracias.